En este momento tenemos casi la totalidad de los ríos secos, las lagunas se han secado, los pozos subterráneos que tenemos, muchos de ellos han mermado en la producción de agua, otros se han secado. En la provincia de Santiago Rodríguez solamente tenemos un solo río con agua, el río Guayubín, porque el río Yaguajay se secó, el río Cana se secó, el río Bellaco se secó, Gurabo está seco, el río de Maguana está seco, el río de Clavijo está seco, todos los ríos están secos, nada más tenemos un solo río con disponibilidad de agua, con caudal de agua en este momento. Y a la distancia que estamos de él es imposible trasladar la vaca todos los días a beber allá. Ya no estamos en emergencia, estamos en un estado de calamidad pública, porque ya no hay agua para los animales, ya no hay comida para los animales y mucho menos va a haber para los seres humanos. Gracias por ver el video.